Esta receta de muslo de pavo en airfryer se convirtió en una de mis recetas saludables favoritas. Aparte de que no ensucias casi nada, te queda deliciosa y es muy fácil de hacer. Vas a usar los muslos de la línea pavos de Sofía. Los pones en un bol y para la marinada vas a usar una taza de yogur griego, una cucharada de ajo en polvo, una de cebolla en polvo, una de paprika, media cucharada de pimienta, una cucharada de tomillo seco que le va a aportar mucho sabor, zumo de un limón y una cucharada de sal. Esto lo vas a mezclar súper bien, agregas una cucharada de aceite de oliva y esto lo vas a dejar reposar en el refrigerador por una o dos horas. Pasado el tiempo, en airfryer vas a poner una camada de papas gourmet previamente hervidas y encima le vas a poner el muslo de pavo, habiéndole quitado un poco del exceso de la marinada. Y luego de 40 minutos a 180 grados ya está listo. Rocías las papas con un poquito más de aceite de oliva, agregas paprika para darle más sabor, las metes de nuevo al airfryer para que queden más crocantes, luego de 10 minutos las retiras y finalizas con perejil picado. Claro que esto es solo una sugerencia de acompañamiento, así que vas acompañada con lo que más te gusta. Y mirad de rico que queda. Los muslos de pavo los puedes encontrar en supermercados y en las tiendas de Sofía al paso. Y no, no es necesario esperar a navidad para poder comer un buen pavo. Así que prepara la receta y me contás qué tal.